Los entierros que estamos encontrando aquí son personas que fueron ofrendadas a deidades, a las construcciones, para pedir favores. Los arqueólogos tienen ya identificados más de 20 edificios todavía debajo de la tierra, en esta zona arqueológica de Teucaldita. Un entierro infantil que está aquí abajo, de un infante, no podemos decir si es niño o niña, lo que sí sabemos es que es un infante de entre 3,5 y 5 años. Este lado de la pirámide se extrajo la piedra, para ponerlas en los cimientos de las casas que hay acá abajo en el pueblo, para ponerlas en los cimientos de la iglesia que está aquí abajo en el pueblo. Como en la pirámide principal, donde se puede observar una zona completamente destruida, con la única intención de encontrar un tesoro enigmático y mítico, un chivo de oro. Nos encontramos visitando la zona arqueológica de Teocaltitán, ubicada en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, en Los Altos, a unos 9 o 15 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal. Esta zona arqueológica es importante por muchos temas, principalmente porque se creía que en esta zona del país no podían encontrarse estructuras piramidales, como las que aquí coronan la punta de este cerro. Además, es impresionante todavía tener la oportunidad de observar al grupo de arqueólogos trabajando en las prospecciones y excavaciones que aquí se realizan. Recientemente aquí se han encontrado sepulturas rituales de seres humanos que todavía se encuentran aquí en la tierra. Esta zona arqueológica está enclavada en el cerro de Teocaltitán, en la comunidad también de Teocaltitán de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, orgullosamente jalisciense. El sitio se llama Teocaltitán, que en vocablo náhuatl quiere decir lugar de la casa de los dioses. Esto es así porque cuando llegan los españoles, ellos ya traían servidumbre conquistada de habla náhuatl y estas personas, los hablantes de náhuatl, conocieron el sitio, se dieron cuenta de su importancia y lo denominaron así, lugar de la casa de los dioses. Esto quiere decir también que al igual que Teotihuacán, no se conoce su nombre original. En esta zona se iniciaron trabajos alrededor del año 2007, pero fue hasta el 2011 cuando se comenzaron con las excavaciones que comenzaron a desenterrar pues todos los restos de las estructuras que observamos. Se tienen hasta la fecha más de 20 edificios identificados. La gran mayoría de ellos todavía están sepultados debajo de la tierra. Es un sitio del periodo clásico y epiclásico mesoamericano, concretamente entre los años 450 a 900 después de Cristo. Entonces también vivió la época de gloria de Teotihuacán. Es correcto, vivió la época de gloria y mayor expansión cultural de Teotihuacán. Recordemos que Teotihuacán fue una ciudad de 200 mil habitantes que expandió todas sus redes culturales, religiosas, místicas y comerciales, por supuesto, a lo largo y ancho del territorio nacional entre los años 0 y 700. Lo que nosotros tenemos claramente establecido es que son indígenas alteños. Alteños. Son indígenas locales, son de la región, que al tener su contacto con la población de Teotihuacán y sus sitios satélites más importantes, abrevan de toda esta cultura y vienen y la manifiestan en su arquitectura. La arquitectura que tenemos presente aquí en el sitio es de un corte y de un estilo netamente del centro de México. Incluso tenemos algunos tipos de decoraciones arquitectónicas que nos llevan a Teotihuacán inevitablemente. Pero esto es entonces por la influencia de la ciudad de Teotihuacán como pasó en muchas otras zonas del país. Es correcto. Este es el campo de pelota de la zona arqueológica de Teocaltitán. Es de verdad increíble poder ver el proceso de restauración. Nos explicaban a detalle que las piedras que se pueden ver numeradas con lo que parece ser gis de color blanco fueron encontradas justo en ese punto. Es decir, aquí no cabe lugar a la inventiva de nadie. Son los rastros de la historia localizados de manera precisa y después colocados en el que originalmente era su punto. No se trata de que algún arqueólogo venga aquí a inventar cómo es que esta construcción era antes de que lo hubieran encontrado enterrada. Simplemente reconstruyen lo que el paso de los siglos había terminado. En los últimos días ha habido muchas notas acerca de este sitio a nivel nacional y he visto yo muchos comentarios de personas que parecen ofenderse por la intervención. Creo que esto radica más bien en el desconocimiento de la mayoría. Todas las zonas arqueológicas tienen que pasar por un proceso de restauración pero es importante lo que nos dice usted, arqueóloga. No podemos inventar. No. No se puede inventar. Este sitio cumple con todas y cada una de las normas de restauración internacionales. Este tema de que la gente se siente ofendida es porque hace años la imagen de la pirámide era de una pirámide totalmente destruida, colapsada, sin forma alguna, con 17 árboles encima que fuimos quitando. Similar a esto, ¿no? A esto que vemos aquí. Sí, por supuesto, similar a esto. Lo que la gente desconoce por la falta de difusión y qué bueno que estás aquí para apoyarnos con eso, es que en las excavaciones arqueológicas tú puedes encontrar la parte central de un muro totalmente colapsada pero conforme vas excavando y abriendo hacia las orillas te encuentran los muros levantados, totalmente derechitos y con sus alturas originales. Eso te permite reproducir. Exactamente. Si tú te encuentras aquí la altura máxima del muro y aquí la altura máxima del muro al mismo nivel, completas el muro. Esa es la altura. Esa es la altura. Y si te acercas para allá, verás que las piedras incluso están numeradas. Las piedras que tú ves numeradas estaban in situ, debajo del escombro. In situ quiere decir en latín, en su lugar. Antes de levantarlas, las numeraron para que tuvieran el mismo orden al colocarse. Por supuesto. Entonces lo que nosotros hacemos es numerarlas, fotografiarlas, registrarlas, quitarlas, ¿sí? Encontrar los niveles, trazarlos y devolverlos a su lugar correcto. Correcto. Por ejemplo, aquí en esta parte donde se observa claramente la parte destruida, vemos que el material existe, pero todavía no han podido reinterpretar porque no saben con certeza qué es lo que había en esa zona. Tenemos además la oportunidad de encontrar gente trabajando en prácticamente todos los edificios de la zona. Es increíble. Ahorita nos acercamos con ese señor y tiene ya una bolsa de plástico donde está acumulando la gran diversidad de objetos de barro que salen ahí a unos cuantos centímetros del nivel del suelo. Esto es algo que a simple vista no es notorio. No es perceptible. Se tiene uno que acercar para poder enterarse. Esta junta que tenemos aquí que se llama emboquillado, se pone al ras entre piedra y piedra cuando la piedra está in situ, cuando fue encontrada en su lugar y las piedras que fueron agregadas para completar el muro, el emboquillado se remete dos centímetros. Para exponer los cantos de la piedra que se note. Exactamente. Lo que se hacía antes en la arqueología era que llenaban de piedritas aquí. Sí, como en Tahuacán, ¿verdad? Y el tajín está todo rajueleado. Entonces, eso ofrece, en opinión de algunos, una vista grotesca de la reconstrucción de las pirámides. Entonces, las nuevas normas establecen que lo mejor es hacer los repellados o hacer los emboquillados al ras de piedras in situ y remetido de piedras regresadas. Desde siempre, la gente de Teucal Titán tuvo conciencia de la existencia de estas ruinas y lamentablemente por décadas esta zona sufrió saqueos desmedidos como en la pirámide principal donde se puede observar una zona completamente destruida con la única intención de encontrar un tesoro enigmático y mítico, un chivo de oro. Aparte del abandono natural del sitio, tuvo dos épocas de destrucción. La pirámide principal y el sitio en particular, pero ahora sí que la peor parte se la lleva la pirámide. Sí, para saquear, me imagino. Durante, seguramente, la época, no solo colonial, sino durante el posclásico, la pirámide le quitaron piedras para hacer otro tipo de construcciones. Durante la colonia y en épocas más recientes todavía, le siguieron extrayendo piedras. De hecho, esta que es la parte central no tiene escalinatas. No tiene escalinatas. No tiene nada de escalinatas. Solamente nos sobraron tres o cuatro escalones que no se ven desde aquí. Están detrás de las carretillas y abajo de esa cubeta blanca. Pero nos deja ver que en su momento sí las tuvo. Sí las tuvo y las tuvo hasta la parte alta. Entonces, es el basamento de un templo muy seguramente en la parte superior. Sí, por supuesto que sí, porque tú ya sabes perfecto que las pirámides aquí en México no terminan en punta como las de Egipto. Como las egipcias. Por lo tanto, es un tanto erróneo decirles pirámides. Lo correcto es llamarle basamentos piramidales en cuya cúspide contenían un templo. Entonces, la gente, como te comentaba, en un momento de destrucción que tuvo la pirámide se llevaron todas las escaleras. Todo. ¿Sí? Y se llevaron parte de las canteras que formaban las cornizas que están de este lado. Ok. Y otro momento de destrucción que tuvo la pirámide que fue muy grave también fue la persecución de un tesoro que estaba en el imaginario de la gente porque nunca existió. El de Moctezuma. No me digas. Le llamaban aquí el chivo de oro. El chivo de oro. Entonces, por un mito que existía en la región de que aquí había enterrado un chivo de oro lo cual es ridículo porque estas culturas no trabajaban el oro. No hemos encontrado ni la vamos a encontrar ninguna pieza de oro porque no es la época simple y sencillamente. Pero la gente, bueno, se construye estos imaginarios y nos destruyen toda la esquina noroeste de la pirámide. Pero la norma te dice si no te encuentras la piedra no puedes reponerla. Entonces, te había dicho hace rato este lado de la pirámide se extrajo la piedra para ponerlas en los cimientos de las casas que hay acá abajo en el pueblo. Para ponerlas en los cimientos de la iglesia que está aquí abajo en el pueblo. Tú puedes encontrar en los cimientos los sillares de cantera. Pero tampoco puedes ir a quitárselos a las casas. Entonces, ¿cómo reconstruyes actualmente en el siglo XXI, en el año 2022, una pirámide? Con lo que te encuentras y con la evidencia que te encuentras, aquí no hay nada inventado. Pudimos saber completado las cornizas, pero no estaban. No estaban. Porque este lado de la pirámide sufrió la extracción de la tierra. Del otro lado de la pirámide donde están trabajando, la destrucción no fue para extraer, fue para buscar un tesoro. Y entonces, todas las canteras están ahí. en algunos puntos de las excavaciones han podido encontrar petroglifos tallados en algunas piedras de cantera. Aquí podemos observar con claridad algunos que han sido colocados en lo que era la gradería del juego de pelota. Estamos luego más acostumbrados quizá por la propagación de la información maya a ver en los juegos de pelota el típico arco que se construía en la parte alta de un muro de gran tamaño y que entonces ahí los jugadores con la cadera golpeaban y tenían que meter la bola. Era totalmente diferente en este tipo de culturas. Era un juego de pelota similar pero no tenían que encestar por llamarlo de alguna manera. sino simplemente tenían que pegar con la cadera a la bola y tratar de pegarle al contrincante en otro punto distinto del cuerpo que no fuera la cadera. Por eso no podemos observar lo que sería una especie de portería en el juego de pelota maya. Además en diversos puntos de este juego de pelota también han sido encontrados cadáveres humanos sepulturas rituales para ofrecer quizá alguna deidad o alguna construcción pero han encontrado más de un cadáver aquí algunos de niños incluso que ya no se encuentran en este punto se están analizando en algún laboratorio obviamente del país o del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Te estaba mostrando hace poco un entierro infantil que está aquí abajo de un de un infante no podemos decir si es niño o niña lo que sí sabemos es que es un infante de entre tres y medio y cinco años probablemente y este pertenece a la época posclásica porque está en capas muy superiores depositado ya directamente sobre las capas de asolve del abandono del sitio entonces por aquel lado ya tenemos también un entierro de un adulto que pertenece a una época anterior probablemente al periodo epiclásico y entonces aquel está un poco más abajo que este niño está un metro y cachito más abajo y está ofrendado a la esquina del altar la zona de Teocaltitán es enigmática por muchos factores el desconocimiento del idioma que se hablaba aquí por sus pobladores a qué tribu pertenecían los que edificaron todo esto cómo es posible que en los altos de Jalisco también se encuentren pirámides es de verdad interesante poder venir y conocer no solamente la zona sino los trabajos de restauración y reconstrucción que aquí se realizan por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia ver arqueólogos desarrollando su pasión hasta el punto de poder encontrar objetos que tienen miles de años debajo de la tierra es de verdad una oportunidad inigualable visite en Teocaltitán de Guadalupe visite en Jalustotitlán y los altos de Jalisco pueden visitar esta zona arqueológica todos los días de la semana de 8 de la mañana a 3 de la tarde no tiene ningún costo no está oficialmente abierta al público por lo que no cuenta con servicios para el turista pero sí con muchísima información que todos los trabajadores y los arqueólogos están dispuestos a darte en cualquier momento no se pierdan la oportunidad de conocer las pirámides de Teocaltitán gracias y nos vemos en la próxima